Mis queridos hermanos, en una nueva entrega de nuestra serie, Mi Meditación de la Noche, vamos a escuchar y a meditar de la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Escuchemos. Deberes de los esposos. Así también ustedes, las esposas, sometanse a sus esposos para que, si algunos de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios. Que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón. En la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Pues, este era también, en tiempos antiguos, el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella. Si hacen el bien y no tienen miedo de nada. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, en Cristo Jesús, vamos a preguntarnos qué me está diciendo a mí hoy el Señor. Señor, y vamos a ser prestos para que, por esa fuerza divina del Espíritu de Dios, podamos hoy recibir ese mensaje que el Señor quiere poner en nuestro corazón, en medio de la ceguera y la sordera del mundo. Juntos, vamos a darnos unos instantes para mirar dentro de nuestro corazón y meditemos lo que el Señor nos está diciendo hoy a través de Pedro, aquel que estuvo al lado de Jesús. Esposas, esposas, ciertamente que cuando escuchamos que nuestro hermano Pedro, y por voluntad de Dios, somos del Espíritu Santo que el Espíritu Santo que se mueve para que entonces la palabra de Dios podamos hoy tenerla de generación en generación. Es difícil poder comprender cuando Dios nos está invitando Esposas, Esposas, sometanse a sus esposos, para que si algunos de ellos no creen el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras, más por el comportamiento de ustedes, al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios. Esposas, y allí vamos a tomarnos un tiempo, porque hoy día la pureza del corazón ha sido manchada por la perversidad del demonio a lo largo de los años, aquellas mujeres que verdaderamente se tomaban en serio aquel juramento delante de Dios aquella promesa de ser fiel hasta la muerte y de permanecer unidos en las buenas y en las malas en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe hoy pareciera que poco importa esa promesa delante de Dios y si miramos poca vergüenza no está en cumplir nuestras promesas con nuestros allegados con nuestra familia, con nuestros amigos con nuestros clientes que podemos ver cuanto más nos podría importar nuestra promesa con Dios que no lo vemos nuestro hermano Pedro nos dice que con sus acciones de mantenerse puras e intactas y con un comportamiento intachable ante Dios ellos puedan comprender sus errores sus miserias y bastaría que que mirásemos un poco la historia de nuestras familias e indagásemos un poco acerca de las abuelas y las bisabuelas y mucho más atrás porque desde que Jesús Jesús estuvo en medio de nosotros han pasado más de dos mil años y de generación en generación aquel mensaje de Dios se disipa en los años y más en los siglos al punto que hoy nos atrevemos a preguntar ¿será que existe Dios o será que no existe? no, pero yo creo pero mi vida la vivo a mi manera porque la vida es una y si él me falló a mí no me importa porque hay muchos hombres y este no me da lo que yo quiero mejor me busco otro que tenga una chequera más grande una chequera más gorda que tenga buen dinero y que me pueda dar mis gustos y mis lujos ese no se merece que yo le aguante y así tenemos el corazón enfermo de soberbia y terminamos pecando de irreverentes ante Dios y entonces los maridos que son más rudos cuando usted los enfrenta y cuando usted se pone a la par de ellos es cuando el demonio se goza y se insultan y se faltan el respeto y se separan y poco le importa sus hijos y poco le importa su promesa delante de Dios y algunos hasta se matan y terminan odiándose y se pelean hasta el último centavo y si no puede ver los hijos mucho mejor y nos olvidamos que es el mismo Satanás destruyendo la obra de Dios porque Dios es amor y donde hay amor Satanás va a meter su mano para destruirlo pero no podemos verlo porque el mundo dominado por Satanás nos está llevando a dudar a irrespetar a corrompernos a que poco nos importe Dios y nos dice nuestro hermano Pedro aquel que caminó con Jesús que el adorno de ustedes no consista en cosas externas como peinados exagerados joyas de oro o vestidos lujosos sino en lo íntimo del corazón en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo esta belleza vale mucho más delante de Dios hoy vamos a mirarnos con el propósito de que seamos humildes y lo tomemos con amor creyendo en un Dios en un Señor que es el que nos ha creado el que nos ha dado la vida y al que un día después de esta vida de carne volveremos a ver y entonces será para el día del gran juicio continuaremos viviendo en la gloria eterna prometida o pereceremos en las tinieblas eterna del fuego que nunca se apaga vamos vamos a mirar cuando los años han pasado en aquellas parejas que llegan a viejos y que tienen muchos años y toda su vida juntos no quiere decir que no atravesaron tempestades no quiere decir que no superaron pruebas y momentos difíciles y no quiere decir que no lloraron y que no sufrieron pero al final de los días ahí están juntos en el otoño de su vida pudieron perseverar a las perversidades del diablo porque tuvieron fe porque oraban como familia y familia que reza unida permanece unida porque donde Dios está Satanás no tiene cabida él podrá intentar pero el que se aferra a Dios resiste a las perversidades del mal de la mano de Dios y de Cristo que es Dios entonces el demonio huye porque los demonios conocen a Cristo le temen y lo obedecen vamos a mirar el matrimonio como esa responsabilidad que nos ha dado Dios para que entonces nuestros hijos que son los hijos de Dios que te los presta para que tú se los críes vienen de ti pero no son para ti son de Dios vamos a tomarnos bien en serio la responsabilidad de que nuestros hijos puedan conocer a Dios y que puedan ver en nosotros confianza muestra de amor hacia Dios de respeto hacia Dios que nuestras palabras delante de nuestros hijos no manchen el amor y el respeto a quien todo honor y gloria se merece que es nuestro Señor de los cielos que nuestros hijos no vean las peleas y las diferencias de los padres porque estás manchando el corazón de un inocente estás causando un dolor del cual Dios te va a pedir cuenta nos dice Pedro que confiemos y que perseveremos y esa es la palabra de Dios vamos a pensar por un momento en aquella mujer que Jesucristo conoció muy bien y que nuestro Padre del Cielo la escogió para que fuera la madre de su hijo aquel que se hizo hombre aquel verbo encarnado que nuestro Padre prometió a través de los profetas que se encarnó de María por obra y gracia del Espíritu Santo que tristemente muy pocos creen y se regocijan en no creer porque no temen a Dios y no porque Dios sea un Dios malo es un Dios de amor pero temer a Dios es tener el temor de perder el cielo por no agradar y cumplir la ley de Dios sin embargo tenemos temor de que el jefe nos bote si llegamos tarde o de que me quiten el carro si no lo pago o pierdo la casa si no la pago sin saber cuántos días podemos disfrutar de los bienes materiales que el mundo nos ofrece aquella mujer María sufrió sufrió los más tristes dolores y si no vamos a tratar de colocarnos por un momento en los pies de María en uno de sus momentos más terribles de ver a su único hijo sabiendo que es el hijo de Dios ser condenado no solamente a cuarenta azotes que desfiguraron su cuerpo y su rostro dice la palabra que nuestro Señor ya no tenía aspecto de humano de la manera tan cruel y salvaje que lo destruyeron sus pieles sino que tuvo que verlo aún después de destrozado tomar una cruz y seguir siendo golpeado y humillado y burlado caminó al Calvario para ser crucificado y eso no es un cuento eso es una historia si nos duele como nuestros hijos amigos conocidos y pueblos de la tierra son torturados asesinados y sometidos imagínense pensar en el hijo de Dios y María tuvo que sufrir todo en silencio no se ha leído porque nadie pudo escribirlo porque es que ella subo guardar el silencio confiando en Dios a pesar de las más terribles pruebas a pesar del más horrible dolor de estar a los pies de la cruz y ver a su hijo desfigurado sangrante clavado en un madero y verlo morir como al peor de los delincuentes y aquella mujer guardó silencio sufrió en silencio clamando en su interior a Dios y repitiendo siempre Señor en ti confío agárase en mí según tu palabra y por aquella fe tan grande e incomparable de la madre de la fe lo que ningún ser humano pudo jamás imaginarse y mucho menos esperar después de tres días de haber colocado el cuerpo de Jesús en el sepulcro pudo volverlo a abrazar lo pudo ver su hijo estaba vivo de vuelta a la vida y esta vez para dar testimonio al mundo de la promesa de nuestro Padre venciendo la muerte para que entonces tú y yo y todo aquel que crea en Cristo la pueda vencer gloria a Dios aleluya hoy tenemos que pensar en nuestro dolor y tenemos que renunciar a la soberbia y a nuestra manera moderna de ver la vida porque mis amigas lo hacen y entonces la belleza del alma poco me importa porque los hombres miran es la belleza del cuerpo y entonces las cirugías abundan y sobreabundan y los productos de belleza y la ropa de elegancia y la ropa sensual y los lujos y las comodidades y los placeres y las bebidas y cuando miramos aquellos hermanos que han pasado por momentos tormentosos todos aquellos matrimonios que no han sabido soportar han terminado en divorcios en hijos traumados y sufridos en mujeres que han tenido hijos de tantos hombres distintos y no porque las estemos condenando porque el único que tiene autoridad para juzgar es Dios el llamado es a humillarnos delante de los hombres dice la palabra que aquellos que se engrandezcan delante de los hombres serán humillados delante de Dios vamos a vivir nuestra vida creyendo en un Dios que es nuestro Padre que es el que nos ha dado vida y nos ha prometido que si confiamos veremos la gloria de Dios pero no tenemos ni siquiera la paciencia para orar y clamar a Dios y tampoco tenemos la humildad para reconocer que gran parte sino todo lo que nos sucede ha sido por nuestra manera de vivir por no vivir en el amor por no respetar por no ser comprensivos por no ser dulces con nuestros esposos y con nuestras esposas por querer saciar el placer de la carne porque es muy fácil porque hoy nadie teme a Dios y por eso vivimos un mundo de miseria un mundo arrastrado por Satanás un mundo pies arriba un mundo torcido y enfermo de maldad lleno de odio lleno de malicia lleno de rencor y de envidia donde lo que importa es el dinero el Dios dinero el Dios comodidad y Jesús nos olvidamos cuando dijo mi reino no es de este mundo Jesús que nos ha dado la libertad solo te pide escucha y pide a Dios la sabiduría para entonces rectificar a tiempo mientras hay vida porque el día que morimos ya no podemos hacer nada en nuestro favor no podemos hacer nada para poder arrepentirnos y rectificar el mal que podemos estar haciendo hoy Dios es misericordia y no vino a juzgar sino a que por su amor y a través de él podamos tener vida y vida en abundancia él sabe que somos pecadores y por eso dijo por el amor seréis juzgados hoy vamos a rectificar vamos a humillarnos delante de los hombres vamos a aclamar a Cristo que nos enseñe para que entonces como María Santísima podamos ver la gloria de Dios y alcanzar la felicidad verdadera que va más allá de la belleza de la carne de la comodidad y del lujo del dinero y de los placeres de este mundo temporal que un día pasará a ti oh Dios amadísimo que tu amor y tu gracia nos alcancen y tus bendiciones de aquel reino maravilloso desciendan sobre nosotros que hoy recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo